bueno hola que tal como estan amigos mi nombre es adriandu para los que no me conocen y pues para los que ya me conocen me sigo llamando adriandu pues se preguntaran porque en este momento no he grabado este vídeo es porque mi vecino en realidad está como que escuchando música como que para que sea algo breve y sencillo decidí como que grabar un audio y espero que salga espectacular en realidad bueno les he traído un nuevo vídeo de motivación y como siempre espero que les guste bueno amigos en esta oportunidad les he traído un vídeo de motivación y que en esta vez tratará sobre como que perder el miedo muy bien sabemos que todas las personas tenemos sueños y queremos hacerlo realidad pero muchas veces por el miedo a fracasar no lo intentamos bueno en realidad es que el miedo es algo que uno mismo lo crea en realidad porque a veces tú dices yo quiero lograr tal sueño pero tengo miedo a que las personas no me apoyen o quizás terminen el fracaso de lo contrario en realidad el consejo muy importante que te doy es que uno debe seguir los sueños que uno en realidad se propone porque muchas veces el error que cometen los jóvenes de hoy en día es como que estudiar una carrera o decidir un sueño que no les compete en realidad es como que decidir una carrera que a ti no te gusta o que quizás los cursos que se llevan a cabo en esa carrera no van contigo es como que exigirte a ti mismo en algo que no vas a cuadrar por eso te doy un consejo muy importante tienes que pensar muy bien y tomar una buena decisión sobre que en realidad cuál es el sueño o las metas que tú vas a lograr es muy bueno proponerse metas que tú vas a lograr porque así te vas dando cuenta y exactamente a lo que tú quieres lograr o lo que tú te vas a dedicar bueno muchas veces el miedo de uno mismo es porque el miedo a fracasar pero te doy un consejo muy importante es preferible perder en el intento que perder no haciendo nada porque muchas veces como que he tratado de preguntarle a alguna persona y le he dicho porque no sigues tus sueños y muchas veces me dicen que por el que no tienen dinero o porque no tienen tiempo y quizás este sus padres no los van a apoyar bueno en sí la incógnita que se proponen la mayoría de personas es que algún día es como que si tú le dices porque no sigues tus sueños y la persona te responde algún día porque estoy esperando el momento indicado o la ocasión perfecta bueno te quiero dar un consejo sobre esto el momento indicado que las personas piensan es un momento que quizás muchas veces no se presenta porque en realidad en mi caso sería como que si yo hubiera adquirido el pensamiento de que algún día voy a tener un canal de youtube o como que se estuviera esperando el momento indicado pues en realidad ahorita no estuviera como que conversando con ustedes o transmitiendo en este vídeo porque muchas veces cuando tú esperas el momento indicado en realidad eso va a permitir que tú como que te retrases un poco en lo que quieres lograr y cuando en realidad muchas personas ya están avanzando así que yo te doy un consejo muy importante es que tú tienes que ir de frente a lo que tú quieres en realidad no estar pensando en que algún momento ya llegará tu ocasión o ya tendrás tiempo para lo que quieres hacer en realidad no piensas en eso porque en realidad es como que si estuviera retrasando los sueños que tú quieres en realidad así que tú tienes que lograr tus sueños y dejar de estar diciéndote a ti mismo como que estás esperando el momento indicado para poder lograr tus sueños porque en realidad el momento indicado es hoy así que no puedes permitir que que nada ni nadie te impida lograr tus sueños que te impida lograr tus sueños tú tienes que tener ese pensamiento como que tus sueños tienes que hacerlo realidad y no puedes estar diciendo que vas a esperar el momento indicado porque muchas veces ese momento indicado quizás no llegue así que si tú quieres lograr algo en realidad hazlo hoy no esperes otro momento bueno y un consejo muy importante es que no tan solo pienses en ti mismo recuerda que hay millones de personas que quizás necesitan de tu ayuda o de tu consejo como que para perder el miedo en esta ocasión y muchas veces los sueños no se hacen realidad por el temor de uno mismo es que uno mismo se hace ese temor como que a no lograr el sueño y uno mismo es quien crea los obstáculos que se presentan para lograr tus sueños y recuerda que todo es posible con la ayuda de Dios como lo publiqué en mi página de Facebook sé que hay muchas personas que te dirán que tus sueños son imposibles o que están muy lejos de tu alcance pues lo único que tú tienes que hacer es responderle que recuerda que con Dios todo es posible así que espero que este video te haya encantado en realidad y no olviden darle manito arriba si les gustó el video en realidad y bueno y compartirlo con las demás personas que quizás también necesitan de este consejo como que qué es lo que hacer para perder el miedo y no olviden suscribirse a mi canal y también les dejaré mis redes sociales donde ustedes puedan seguirme ya que estaré subiendo muchos videos más y Dios los bendiga a todos ustedes y espero que este video les haya servido de mucho en realidad ya que sé que hay muchas personas que como que necesitan el consejo qué hacer para perder el miedo y espero que con este video les sirva de motivación y de ayuda a la misma vez Dios los bendiga a todos ustedes espero que tengan un día de maravilla y que logren tener otro tipo de pensamiento con este video y que nada los impida chao ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!